El director de la Facultad de Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se ubica dentro del campus universitario, Pedro Enrique Hernández Ruiz, confirmó que es un maestro el sancionado y no dos, como se informó a través de un boletín emitido por rectoría. Reconoció el actuar de las y los estudiantes al tomar pacíficamente la escuela, ya que ambos accesos fueron cerrando. Y en ese sentido sostuvo que es importante que los jóvenes se mantengan en diálogo abierto con los representantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, que desde el día de ayer se acercaron a ellos. Pues el día de ayer los jóvenes, un grupo de jóvenes que estaban pidiendo una solución a este conflicto, tomaron las instalaciones de manera pacífica a partir del mediodía de ayer y estábamos en clases y pues se dio esta toma de la escuela. Pues sus peticiones ya las hemos visto en las redes sociales que se han hecho saber, ya se han documentado, se han subido a las redes sociales y pues esa es la situación hoy continúa aún el paro. Ya fueron atendidos, perdón, ya fueron atendidos ayer vino una comisión de la coordinación de la zona sur, vino la coordinadora, la maestra Irania, que es la coordinadora de la Costa Grande, vino el maestro David Franco, que es asesor de la coordinación Costa Grande, la doctora Liliana, que es coordinadora académica de la región Costa Grande, la doctora Ivón Colchero, que es la coordinadora del campus, que entabló su servidor, se tabló una mesa de diálogo, perdón y se realizó una minuta. Bien, profesor, ¿cuál es el nombre del maestro que está señalado? Es el maestro Tulio Ismael Estrada. Por último, refirió que es importante destacar la situación que en este momento prevalece, por lo que la información que fluya tendrá que ser bien analizada por los estudiantes que en este momento se encuentran en paro dentro de las instalaciones de la escuela. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.